¿Qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a el primer video del año, del 2023. Estoy muy contento porque ya arrancamos con la jornada número uno de la quiniela, de las predicciones de nuestro Alía MX y estoy muy contento por ello. Andamos un poquito amolados de la garganta, pero pues bueno, aquí andamos dándolo todo y tenemos que sacar video y claro que vamos a disfrutar de la Liga Mexicana. Y en Instagram amigos, si nos siguen en Instagram, en la cuenta de Golpara, ahí subimos cada lunes, cada que termine una fecha o que va a empezar una fecha, subimos los partidos en nuestras historias y tú hay botas y ahí vamos viendo qué es lo que dice la mayoría de la gente, con quién van en su mayoría y pues eso es lo que vamos a estar comentando aquí. Y qué probabilidad debemos a uno u otro equipo de cara a este clausura 2023 y sin más, pues bueno, arrancamos. Jornada número uno, Necaxa contra el equipo de San Luis, el viernes ya a las 7 de la noche, este partido ya este viernes. Aquí la mayoría puso que los rayos del Necaxa ganan este partido, ya como entrenador el exdirector de Pumas, Linini, a ver cómo le va. Y la mayoría dice que el Necaxa con un 63%. De ahí, ese mismo día nos vamos a Mazatlán, porque a las 9 de la noche en el Kraken, el equipo de Mazatlán recibe a la fiera. El equipo de León y la mayoría en esta ocasión va con el León. El León siempre un buen equipo, nos ha acostumbrado a buenos torneos, a buenos resultados y Mazatlán pues sigue siendo el nuevo y pues como que la gente no veo que le tenga la confianza plena a este equipo. Y el 10% va con el empate, 78% va con el equipo de León. Al momento coincido con estos dos primeros encuentros, vamos con el Necaxa, vamos con el León, como dicen la mayoría, como dicen todos ustedes aquí en Instagram, pero aquí en los comentarios me puedes dar tu opinión, por supuesto. El sábado, el sábado ya en la cancha del Estadio Azteca, que sonaba y se decía que de pronto pues en el Azteca ya no iban a jugar, no, todavía no se empieza con esta pues remodelación, ahí se va a seguir jugando. América contra el equipo de Gallos Blancos del Querétaro, en el Azteca, en su casa, en la América, ante este equipo, ante los Gallos, yo creo que es muy favorito y así lo ve la gente, el 85% cree que lo gana el América, 8% Gallos y un 7% le da el empate a las Águilas. Que por cierto, he leído mucho en redes sociales, no sé, pero no los veo tan ilusionados o motivados a los americanistas de cara a este próximo torneo, como sí lo he notado como que en otras etapas, en donde de pronto han hecho buenos torneos y están ilusionados. En este ranking no lo veo tanto, igual tú eres americanista, estás muy ilusionado, muy bien, pero como que he notado varios comentarios de que no están tan contentos, no sé si sea la partida de Memo Ochoa, que veo ahí una onda dividida, porque unos que pues sí nos quedamos sin portero y otros sí ya estaba, pues ya no estaba dando lo mejor, en fin, hay división entre los americanistas ahí. Entonces no sé ustedes qué piensen, pero para este partido creo que es favorito y le ganaría a Gallos de Querétaro. El sábado a las 7 de la noche nos vamos al Jalisco porque los rojinegros del Atlas reciben al Toluca. Buen partido, ¿eh? Buen partido. Yo recuerdo el partido de la final en el 99, un Atlas-Toluca, gran, gran, gran final de las mejores, la verdad que ha tenido México. Y aquí la mayoría va con el Toluca, el 60%. El 22% va con el local, que son los rojinegros del Atlas, y el 19% va con el empate. Yo aquí me atrevo a decir que un empate. Sí lo veo un poco más reñidón, más peleadón. Después del bicampeonato, Atlas pues tuvo un mal torneo y ya se fue de coca, llega otro entrenador, pero, híjole, veremos, veremos. No es el mismo Atlas bicampeón, pienso yo, pero yo lo veo como un empate. Y además, creo que Nacho Ambris, el equipo subcampeón, es buen equipo. Empate. Me voy con empate. ¿Ustedes qué piensan? Ese mismo día, allá en el estadio de Rayados, en el Gigante de Acero, Monterrey recibe a mis chivas, a mis chivas Rayados del Guadalajara, que, bueno, prácticamente nada más tuvo dos refuerzos, que es Víctor Guzmán y Daniel Ríos, un delantero ahí que estuvo en la MLS y que también estuvo aquí no pasándola muy bien en México. Pero, bueno, ambos canteranos del Guadalajara son los únicos dos refuerzos. Chivas tuvo más bajas que refuerzos y, bueno, unas bajas que ya parecían obligadas, como que se estaban tardando en algunas. Y la mayoría aquí se va con Rayados de Monterrey. Incluso un portal de internet ahí sacó como las probabilidades que tiene tu equipo para ser campeón y ponía al equipo de Rayados con el 22% de probabilidad de salir campeón en este torneo. Bueno, Chivas tenía el 5% nomás y América el 17% y ahí están mis redes sociales. Pero, pues para que vean que tiene plantel Rayados o se basan yo creo que en eso, en el costo del plantel. Pero en esta ocasión, en la quiniela, aquí dicen que le ganan a Chivas el 53%. Yo espero que lo gane el Guadalajara, pero también, al igual que con el Atlas Toluca, yo creo aquí que puede haber un empate. Y un empate de Chivas no estaría tan mal si lo consigues allá en Monterrey, que es un equipo duro y es de visitante. Creo que un empate sería bueno para Chivas, pero bueno, lo mejor evidentemente sería la victoria. Ojalá me equivoque aquí y lo gane Chivas, pero creo que un empate sí le aviento a este partido. Y también, basado en lo que vi en la pretemporada con Guadalajara, que no lo vi nada mal. Nada más ahí, a excepción del partido contra Cruz Azul. Al otro día, domingo, ya en CEU, en Ciudad Universitaria, los Pumas reciben al equipo de Juárez, los Bravos de Juárez. Pumas dirigido por Rafa Puente, que por ahí se incorporó a Molina, ex capitán del Guadalajara, que viene de una lesión y a ver si, a ver cómo lo tratan las lesiones, que es como lo que le ha costado mucho a Jesús Molina. y aquí la mayoría dice que Pumas lo gana con el 67%, Bravos 14% y empate 19%. Y yo también creo, ahí sí estoy con ellos, en que Pumas lo gana este partido. Este partido lo gana en CEU, están en casa, son favoritos, veremos. Todo puede pasar y a ver cómo arranca Rafa Puente, que es este técnico joven y que ha intentado. Y lo más que ha logrado ha sido ascender a Lobos Guap. Lo hizo muy bien, después tuvo otras oportunidades y no más no ha dado el ancho, pero Pumas creyó en su proyecto y vamos a ver cómo le va al conjunto de universidad. De ahí nos movemos hasta Torreón, Coahuila, porque Santos recibe al equipo de los Tigres. Buen encuentro, buen partido, en donde siempre el vasto plantel que tienen los universitarios, ahora dirigidos por Diego Coca, ex de Atlas, siempre lo pone uno como favorito. Los equipos regios como tienen buen plantel, prácticamente juegan donde jueguen, los pones como favoritos. No es fácil ganarles y yo creo que aquí ya nos podemos ir con el visitante. Como lo dice aquí la mayoría, el 54% cree que Tigres le va a ganar al equipo de Santos Laguna. Bueno, al menos lo poco que vi yo en pretemporada con mis Chivas. Chivas le ganó 4-0 a Santos y le ganó a penitas a Tigres 2 por 1, pero veo un poco mejor al equipo regio, entonces vamos con los Tigres. Creo que le ganan a Santos. El empate, solo el 19% de la gente se fue con la igualdad. Vamos el domingo, es el último partido del domingo. Cholos contra Cruz Azul. Buen partido allá en la frontera. El equipo de los Cholos recibiendo a la máquina 16% está con el local y el 75% dice que lo gana Cruz Azul, el campeón de la Copa Sky, el campeón de este torneo de pretemporada que se hizo, que estuvo bastante entretenido, se me hizo bueno después post-mundial, estuvo bien. ¿Y creen que Cruz Azul lo va a ganar? Yo también creo que lo gana Cruz Azul allá de visitante y Holiwali por ahí puede volerme ahí un empate pero vamos a ponerle que Cruz Azul que lo gana allá en la frontera. Y ahora sí, cerramos la jornada con el Pachuca, con el equipo campeón que va a jugar el lunes a las 9 de la noche en el Hidalgo, recibe a la franja del Puebla, que Puebla pues bueno, ya no estará Larcamón que pues bueno, fue un técnico que incluso sus buenas actuaciones con esta escuadra lo ponía ahí, lo candidateaban para ser director de la selección mexicana pero bueno, se fue a León y aquí los Tuzos son favoritos, es el campeón con el 76%, yo veo muy posible la victoria de los Tuzos y de ahí el Puebla el 19% y el empate el 6%, así que estamos con los Tuzos en esta ocasión también. Así nuestra quiniela, nuestras predicciones, recuerden, bueno, si van a apostarle o meterle dana, háganlo con todas las precauciones, con todo el mayor cuidado, pero pues no hagan caso a lo que se dijo aquí porque pues soy malo, ¿no? y estamos hablando que lo que estamos comentando ahorita es la jornada 1, no es lo más complicado, no conocemos bien cómo vienen, vamos a ver, hay que esperar, pero aparte, aquí es lo que más o menos es el equipo favorito, ahí por encimita, no estamos sacando las estadísticas históricas como para darte certeramente quién va a ganar, no nos dedicamos a eso, o sea, no sigas mis consejos, vaya, sigue tu instinto, lo que tú quieras, diviértete con ese tema, pero pues así creemos que le va a ir a los equipos en esta jornada número 1 de Liga MX, agradezco que te suscribas, ojalá me puedas apoyar con ello, pues de ahí, de ahí salen algunos viajes y el tema de seguir creando contenido, bueno, gracias a sus vistas y a su apoyo total y nos vemos en un próximo video, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Instagram, ahí estamos como arroba strever10, ahí nos puedes seguir y en la de Golpara, en donde publicamos información, ahí estamos en Instagram y en Facebook. Cuídense mucho, chao, chao. Chau. 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 Chau.